Los mejores cumbias muestran aquí con DJ Rulón y DJ Mane Llega a un forno del minar, te ves tu caminar Pero me gustas, o tus labios volvieras que hasta suyo potente Pero me gustas, será la magia de tu voz que llegó a mi corazón Pero me gustas, esa forma de tocar, o cabello sin cesar Me gustas, yo no sé Lo que yo quiero por ti, porque no sé Como yo me enamoré de ti Ay, 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 ay